Hola, 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 ¿qué tal mi gente? Sean bienvenidos todos una vez más a un nuevo vídeo en el cual hoy y en ocasión del estreno de la película Spider-Man No Way Home, película que si aún no han visto y estás viendo este vídeo, les recomiendo encarecidamente que vayan a ver al cine porque es espectacular, muy, muy buena. Y en ocasión al estreno de la película vamos a estar revisando esta figura de Spider-Man realizada por Diamond Select Toys para su línea Marvel Select. ¿Qué tal está esta figura? Como siempre les digo, vamos a verlo a continuación. Bueno, ya tenemos a Spider-Man fuera del blister y lo primero que les voy a mostrar es lo único que nos trae como accesorio. Nos trae esta base, que es un carro como pueden ver, está destruido y muy... parece que el Hulk lo ha cogido y lo ha desbaratado con sus puños. Está bien el trabajo de pintura, se ve como sucio y estrellado el parabrisas acá. El hueco no es realmente un accesorio muy llamativo, es un hueco por debajo como pueden estar viendo. Esta parte de las gomas del carro se le pone con tornillos aquí por defecto, vino así cuando la abrí, le falta un tornillo. Es algo extraño que suceda, pero bueno, sucede en este tipo de cosas. Me tocó en este caso una figura un poco defectuosa, o sea, la base de la figura. Como pueden estar observando, sí, no sé, es una base un poco burda, un poco grande. Y yo creo que esto sencillamente lo voy a poner aparte y nunca más en la vida lo voy a usar, ya que lleva mucho espacio. Entonces vamos a revisar nuestra figura de Spider-Man. Como lo pueden estar viendo en el plano lejano, el trabajo del esculpido de la figura es bastante bueno. Está bien realizado, los niveles de pintura están muy buenos. Me recuerda más bien el traje parecido al que utilizó Tobey Maguire, el Spider-Man de Tobey Maguire en el año 2002. Pero realmente no la parte de la máscara, ya que los ojos de esta parte de la máscara, los ojos de aquel Spider-Man de Tobey Maguire eran más pequeños. Vamos a verlo acá para que lo vean un poco mejor a detalle. Los trabajos de pintura y el esculpido en la máscara, en la parte del pecho, el abdomen, está muy bien trabajado. Lo que no me gusta, o sea, me hubiese gustado más si le hubiesen dado un tipo de textura, otra textura diferente al traje. En la parte azul del traje es un plástico sencillamente liso. Y realmente se le pudo haber hecho un tipo de textura a la hora de realizar el esculpido del traje. Como pueden estar viendo, está muy bien trabajado todo lo que es la masa muscular de Spider-Man. Es un Spider-Man más bien holgado, delgado. No es muy fuerte, pero bueno, este personaje realmente así tiene los muslos más bien definidos. Tiene más protuberancia en la parte de los muslos. Como pueden ver las piernas. Realmente el trabajo del esculpido no es muy complicado. Y la pintura, lejos de ser perfecta, es bastante decente, bastante decente. Aquí tiene algunos fallos, como por ejemplo, si aquí acercamos más, vamos a enfocar un poco. Pueden ver que realmente acá, se le cogió la pintura que le dieron para separarle estas líneas que simulan la tela araña. Se manchó un poco por acá. O sea, y aquí la araña tiene algunas partes de pintura que están fuera de realmente lo que es la pata de la araña. Y ahí falló un poco, pero en general no es una mala figura. Como pueden estar viendo acá también está un poco manchado y en la parte del cuello. Está un poco manchado aquí en el fondo donde se ve el logo de la araña. Realmente no es una mala figura. La figura está bien trabajada, como pueden estar observando. Y bueno, vamos a pasar de forma breve a revisar las articulaciones. Y en cuarto articulaciones, la figura realmente está bastante limitada. Hay cosas que me gustan, otras que no tanto. Por ejemplo, la cabeza tiene muy, muy poca articulación. Lo más que podemos hacer es moverle hacia los lados la cabeza. Pero de ahí a subirla o bajarla realmente no se puede. Cede un poco, como pueden estar observando aquí en cámara. Cede un poco, pero realmente el rango es bastante limitado. No tiene articulación en cuello. Me gusta la articulación de los hombros. Vean que es una pieza que lo que logramos es subirle o bajarla. Pero, pero no creo, creo que la forma en el esculpido, como le han hecho el corte acá en la espalda, un corte un poco más amplio. Y acá en el pecho, cuando subimos, cuando subimos el brazo, realmente no se nota tan mal, no se hace ver tan mal. Incluso si lo ponemos hacia adelante, así, y luego abrimos hacia afuera el brazo. En este ángulo, vean que realmente, bueno, no se separa la parte del molde de la figura. O sea, del esculpido del traje se separa acá, pero es completamente normal. Pero realmente lo que quiero mostrarles es que no hace un hueco ni desfigura la parte en que estamos moviendo la articulación. No la desfigura. Así que la articulación del hombro, independientemente que no tiene esas articulaciones de mariposa, me parece que lo trabajaron muy bien. Lo trabajaron muy bien. Aquí en la parte del codo, como pueden estar viendo, tiene un solo punto de articulación. Y tiene esta especie de pedazo que se le queda aquí colgando. Pero bueno, cuando subimos el brazo, dando este ángulo, no se hace notar tanto como la articulación acá en la rodilla. Cuando ven en la rodilla, este pedazo que les sobresale acá, lo hicieron también en la rodilla. Pero en mi opinión, debieron haberla hecho en la parte superior de la rodilla para que cuando él doblara la pierna así, no le quedara esta parte aquí saliendo, sobresaliendo. Y estuviese más bien sobresaliendo acá en la parte de encima de la rodilla. No sé, la figura así se ve un poco mal, no se hace de ver muy bien, en mi opinión. Entonces, ya he mostrado un solo punto de articulación también en la rodilla. Nada de articulación. Bueno, realmente no las mueve hacia los lados, podemos moverla hacia los lados. Y aquí solamente tiene articulación en el tobillo y nada en la pantorrilla. Entonces, no tiene nada de articulación en el torso. Lástima porque se le pudieran dar muchas posturas bien bonitas si tuviese un poco de articulación acá en el torso. Y la articulación que tiene la cintura es un ejemplo. Bueno, pueden estarlo viendo acá. Si lo ponemos así, en esta postura, desfigura la figura por completo. Entonces, mal por ello. No me gusta mucho la articulación que tiene en el torso. Pero bueno, en la cintura, disculpen. Y aquí en las articulaciones de las piernas, está bastante buena. No la quiero forzar mucho más allá de esto. Pero en general funciona bien. Se le pueden dar algunas posturas chulas a la figura. Y ponerla a exhibir de esa manera. Entonces, las articulaciones realmente no son las mejores. Pero funcionan. Esta mano, como pueden estar viendo, está lanzando el efecto para que va a lanzar la tela araña. Y esta otra mano es un puño más bien cerrado. Entonces, es todo lo que nos trae la figura en cuanto a accesorios, lo que ya vimos y la articulación. Bueno, sin más que añadir, esta ha sido la figura de Spider-Man. Aquí pueden verlo por última vez en todo su esplendor. Es una figura que ronda aquí en Canadá unos 40 dólares. Creo, en mi opinión, que es cara. Es un poco cara porque, como pueden ver, las articulaciones son bastante limitadas. Y el trabajo de pintura pudo haberse logrado mucho mejor. Sin embargo, creo que sí luce bonita. Y nada, ya queda de parte de ustedes el hecho de comprarla o no para añadirla a su colección. Es una figura que todavía se puede encontrar en las tiendas. Y no tienes necesidad de por qué comprarla a sobrepeso en ningún otro lado o de segunda mano. Así que espero que hayan disfrutado el video. Espero mucho más que te suscribas, que me dejes tu like y, hey, si no has visto aún la película Spider-Man No Way Home, desde ya te estoy recomendando que te des un salto al cine y la veas. Porque si eres amante del cine y las historias de Spider-Man, créeme que vas a disfrutar de esta película mucho. Hasta la próxima. Espero que todos se encuentren muy, pero que muy bien.